¿Cómo están? Bienvenidos a Epicentro TV. La Universidad de Alas Peruanas ha sido conocida porque en determinado momento tuvo algunos vínculos de tipo político y también porque Zunedo en los últimos tiempos denegó su licenciamiento institucional por primera vez, pero ahora lo ha hecho por segunda vez y esa noticia se conoció esta mañana. ¿Por qué Zunedo ha denegado por segunda vez la solicitud de esta universidad para licenciarse? Estamos con el vocero de Zunedo, de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria, Daniel Navarro, que nos va a explicar por qué. Señor Navarro, ¿por qué se le deniega esta vez a Zunedo por segunda vez su solicitud de licenciamiento? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicar esta decisión de la Zunedo. Como todos sabemos, la Universidad de Alas Peruanas recibió una primera respuesta de Zunedo a su primera solicitud de licenciamiento negativa, desfavorable. Sin embargo, volvió a presentar dentro del marco normativo que así se lo permitía en noviembre del año pasado. Hace un año ya. Exacto. Una nueva solicitud y la cual ha sido evaluada por la Zunedo y en la medida que la universidad no ha cumplido con demostrar que cumple 27 indicadores de las condiciones básicas de calidad, pues se ha decidido denegar su solicitud de licenciamiento institucional esta vez y por segunda vez. Ustedes informan en la nota de prensa que han emitido esta mañana que no ha cumplido con 14 de los 27 indicadores básicos, básicos para que le otorguen el licenciamiento. De estos 14, ¿cuáles son los más graves, los más delicados? Bueno, hay una serie de indicadores que están agrupados en las diversas condiciones básicas de calidad. Esto Zunedo lo ha señalado ya. Para empezar un poco a explicar, son seis condiciones básicas de calidad que se miden en esta nueva solicitud de licenciamiento. Es un licenciamiento, nosotros lo denominamos licenciamiento 1.5 para universidades nuevas y que también aplica para las universidades que obtuvieron una primera denegatoria de licenciamiento. De manera general, podemos explicar que las condiciones básicas están orientadas a evaluar el modelo institucional de la universidad, el modelo educativo, la constitución, gobierno de la universidad, la oferta académica, los recursos que destina esta oferta académica, la propuesta en investigación, responsabilidad social universitaria y transparencia. En el primer rubro, pues hay un indicador, modelo educativo de la universidad, porque debe ser demostrado a través de los documentos que van a, las universidades van a demostrar cuál es, qué es lo que buscan con su modelo educativo, con la universidad, cuáles son los acciones más que tienen, en fin, ¿no? El segundo, la segunda condición básica de calidad tiene diversos indicadores que están vinculados a la constitución, gobierno y también aspectos financieros de gestión de la universidad. En este rubro, la universidad, por ejemplo, hemos podido verificar que, a pesar de que, de que cuenta, pues, que ha presentado información financiera, información contable, lógicamente que esto, esto se solicita con la finalidad de demostrar que la universidad tiene una viabilidad en el tiempo, es decir, que tiene y que cuenta con los recursos de gestión humana, no solamente, sino también de gestión financiera, para poder afrontar un proceso educativo, para afrontar las diversas contrataciones, para afrontar, ¿no? Los diversos procesos educativos. En ese sentido, ¿cómo está? ¿Ha mostrado solidez o todo lo contrario? En ese sentido, no cuantificó, por ejemplo, el cumplimiento del total de obligaciones de pago a los proveedores, señaladas en su cuenta. Está endeudada la universidad. Recriptada en los estados financieros. Efectivamente, digamos, el problema no necesariamente sea que esté endeudada, sino el problema es demostrar la capacidad de pago, ¿no? Ok. Ok. Y además, teniendo en cuenta que el horizonte de un nuevo licenciamiento podría ser de seis años al menos. Entonces, la universidad, ciertamente es una universidad que viene de una actividad anterior y que, lógicamente, en esa actividad también ha generado cuentas por pagar, ¿no? A creedores, pues, llámese docentes, otros proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay unos riesgos de liquidez que se han observado y que, eventualmente, pues, la universidad no ha podido cumplir con demostrar que tiene la capacidad, ¿no? Pero, entonces, tiene deudas, como seguramente cualquier institución, como cualquier entidad privada, pero no necesariamente está acreditando capacidad de pago, en resumen. Exacto, ¿no? Ok. El nivel de las deudas hay que tener en cuenta también que aquí, sin entrar a detalles, lógicamente, también se mide, no solamente el patrimonio con el que puede contar, sino el flujo de caja, la liquidez con que puede tener, hay que tener en cuenta que para esta solicitud de licenciamiento, la universidad también disminuyó la cantidad de programas mundiales, ¿no? Estudiantes. Actualmente, la universidad cuenta con alrededor de seis mil quinientos estudiantes, matriculados todavía, que provienen de, digamos, de la prestación que brindó antes de la primera denegatoria de licenciamiento. Ciertamente, la universidad está en la obligación aún de continuar brindándoles el servicio hasta marzo del año dos mil veinticinco, que es el periodo de cese que ya antes de esta noticia nos había informado, ¿no? Entonces, por ese lado, dar la tranquilidad de que, de que por lo menos la universidad debe cumplir con ello. Esta información que estoy brindando es en el escenario de asumir una nueva, un nuevo proceso educativo con nuevos estudiantes, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, es donde se evalúa una proyección de estado financiero, de flujo de caja, etcétera. Ahora, señor Navarro, teniendo en cuenta estos problemas económicos presentes y también posiblemente futuros de la universidad, es muy difícil que una entidad con estas características pueda invertir en investigación. En investigación, ¿qué ha podido acreditar la universidad? Sí, efectivamente, hay un, hay una condición básica de, de calidad relacionada a investigación con diversos indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores está relacionado a la cantidad de docentes Renacit que debe tener la universidad. Por lo menos con el cinco por ciento de los docentes Renacit no, no ha podido demostrar que tiene esta cantidad de, de docentes. Docentes que, que son docentes, perdón, que publican investigaciones. Así es. Por otro lado, está relacionado a la, a la persona o al docente que se tendría que encargar de esta, de estas funciones, no se ha acreditado que su contratación sea por el que, de acuerdo a lo que la propia universidad había establecido. O sea, si se había establecido contar con una, a una persona a tiempo completo, no se pudo demostrar que esta persona esté, eh, eh, contratada a tiempo completo. Por otro lado, de igual manera, no se ha podido verificar que la universidad cuente con los mecanismos para, eh, la, eh, correcta administración de las investigaciones y también cómo, eh, va a, eh, propiciar su difusión, ¿no? Su correcta difusión en, 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 en la comunidad científica, ¿no? Entonces, estas, eh, esta, estas dificultades son observadas eventualmente, pues, porque, eh, no se ajustan a lo que se solicita en la, en el, en el proceso de licenciamiento, ¿no? Y señor Navarro, pero este problema de, de la falta de profesores a tiempo completo en el nivel deseado, en el nivel exigido por la, por la ley, es un problema no solamente de de las peruanas, sino de, de varias universidades. ¿Esto por qué es? Eh, porque la oferta de la universidad, es decir, el pago por hora dictada, es muy baja y en consecuencia a nadie le interesa estar ahí toda la semana, las ocho horas, este, del día. En, en efecto, pueden haber muchas causas de, de esta dificultad que pueden tener las universidades para contratar a tiempo completo. Pueden, pueden ser causas, eh, desde las mismas causas financieras, hasta la dificultad que tenga de encontrar docentes o, eh, profesionales que estén dispuestos a, 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 digamos, eh, estar a tiempo completo en la universidad, ¿no? Sí, pues, por la oferta, ¿no? No es, este, sí, esta, atractiva, ¿no? Ciertamente también, eh, hasta, digamos, a, a la conclusión del licenciamiento institucional de la ciento cuarenta y cinco, del resultado de la evaluación de las ciento cuarenta y cinco universidades, precisamente este era un problema, se había identificado como una causa, el hecho de que hubieran pocos, eh, profesionales con el grado de maestría, ¿no? Que pudieran asumir, eh, eh, precisamente esta contratación como docentes, ¿no? Ahora, eh, ciertamente la gran mayoría de estos profesionales que cumplen esta condición, pues, pueden estar contratados por, por una universidad licenciada y, lógicamente, eh, digamos, la, eh, las personas que posiblemente puedan estar aptas para poder, este, ser contratadas son escasas también, ¿no? Entonces, ahí la universidad debe tener una, un buen método de reclutamiento, ¿no? Debe ser atractiva para los profesionales que es, es, es un golpe para una universidad como las peruanas, que tenía una cantidad importante de alumnos, que se le conoció en algún momento por vínculos, eh, con, con funcionarios de distinto nivel, en la política, en la judicatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora la, la cantidad de alumnos, eh, cómo ha disminuido, eh, eh, tremendamente, eh, eh, es una lástima por los estudiantes. Ahora, eh, la universidad ha apelado, ha presentado un recurso de consideración esta mañana, eh, aduciendo qué. Bueno, eh, la notificación se ha presentado, eh, se ha realizado el día de ayer. ¿Ayer? No tengo, sí, sí, ayer es que se ha notificado, no tengo información de, de si es que ha presentado recurso. Lógicamente, la, la universidad cuenta con un plazo de quince días para presentar un recurso de reconsideración, como es su derecho, el derecho de todo, de todo administrado. Ah, ok. Entonces, lo, lo que ha anunciado es el pedido, que va a dar a pedir reconsideración. No lo ha presentado. Claro, es probable que, que presente un recurso, como comento, está en su derecho. Y también lo que podemos mencionar, eh, de cara a, a lo que la ciudadanía puede preguntarse es si es que la universidad pueda volver a presentarse en un nuevo proceso de licenciamiento. Una tercera oportunidad. Una nueva solicitud. Sí, no, no hay ningún impedimento para que lo haga, ¿no? Eh, aquí, eh, por ejemplo, ya no hay una ley moratoria que, que este dificulte, y el hecho de que se le haya denegado por segunda vez, tampoco es un impedimento para que pueda presentar, eh, una nueva solicitud en, en el plazo que estime, ¿no? Inclusive, podría decidir no presentar una reconsideración y presentar una nueva solicitud, pero vamos a entender de que, lógicamente, eh, el resultado de esta evaluación debería, eh, ameritar una verificación, ¿no? De estas, de estos indicadores y, eh, efectuar o ejecutar las acciones que correspondan para ver, este, que una nueva solicitud sí, sí, sí cumpla, ¿no? Esa tercera solicitud tiene que cumplir los mismos estándares o, 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 o van a ser más exigentes. Son los mismos. Son los mismos. Los mismos estándares, las mismas, porque es el modelo 1.5 para universidades nuevas. El mismo. El pensamiento que he pegado anteriormente. Señor Navarro, mi última, en mi última consulta quisiera pedirle mayor precisión acerca de la capacidad, eh, eh, financiera de la universidad. ¿Cuál es su mayor deuda? ¿Quién es su mayor acreedor? ¿O qué tipo de instituciones son sus mayores acreedores? ¿O de pronto son los docentes? Eh, no sé, por favor, denos mayores alcanceses. Esta información no, no la, no la, no la poseo, eh, pero hay que tener en cuenta de que la universidad, eh, como mencioné, tenía una actividad anterior, ¿no? Eh, pues, hace muchos años, como ese conocimiento público. Y en ese, en ese procedimiento, eh, o en ese proceso educativo, digamos, puede haber generado, eh, una serie de, de deudas que a la fecha probablemente no se han podido pagar y la situación financiera de la universidad también puede haber, de hecho, debe haber recibido una, eh, pues, eh, una, un, resultados negativos a raíz de la primera denegatoria, ¿no? Entonces es lógico pensar que la universidad arrastra, eh, un conjunto de, de deudas. Seguramente, o sea, no tengo la, la información, esto lo, lo podemos, este, en todo caso. ¿Tiene la cifra de lo adeudado, la cifra general? Eh, no, tampoco la, la, dispongo de la cifra, pero eventualmente, eh, esto, pues, este, puede, eh, 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 ser de muchos millones, ¿no? Entonces es una, una universidad que tenía, recordemos, más de diez filiales anteriormente, eh, muchas más, muchos locales, ¿no? Este, y que, eh, probablemente tiene, eh, una serie de obligaciones pendientes de pago, desde laborales, probablemente de, de orden comercial, ¿no? Es una universidad que probablemente también hacía publicidad, mucha publicidad, puede haber generado ahí en esa, en esa actividad una serie de, de obligaciones que se, se encuentran pendientes de pagar, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de una universidad, a diferencia de un proyecto que se presenta por primera vez, en el que, por ejemplo, una universidad, eh, debería demostrar su capacidad de financiamiento, ya sea con el aporte de quienes sean socios o, o con, pues, préstamos de, de entidades bancarias o financieras, o el respaldo que pueda hacer. Eh, el, 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 los recursos que se tienen van a, van a ser, eh, directamente, eh, destinados al servicio, al proceso educativo, ¿no? A una proyección a seis años para que, pues, eh, no dependa necesariamente de los procesos de admisión, que generalmente son los que le otorgan una, una liquidez, una fluidez de caja a las universidades, sino que, pues, este, eh, tengan el, la espalda suficiente, la espalda financiera como para poder, eh, asumir un crecimiento, ¿no? Asumir, eh, unas mejoras en, 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 que, digamos, regularmente se deben realizar. A diferencia de un proyecto de esa naturaleza, la Universidad de las Peruanas venía ya con una actividad que había generado, eh, una, un, un, un endeudamiento, ¿no? Entonces, lógicamente, su evaluación financiera tenía que tomar en cuenta esta, estas particularidades y, y eventualmente, pues, lo, de acuerdo a lo que se ha, eh, eh, registrado en la, en el informe técnico de licenciamiento y, y en la resolución, pues, lamentablemente no, no, no aseguran o no garantizan de que haya un financiamiento que, eh, sea destinado a, eh, el, el servicio educativo. No garantiza eso. Muy bien. Muy bien, señor Navarro. Bueno, este, este es un, este, esta decisión de SUNEDU, es un mensaje importante, eh, que refuerza los objetivos de la reforma universitaria, reforma a la que se oponen muchos sectores políticos, sectores conservadores, respecto de los cambios que se requieren en educación, en educación universitaria en este caso, que es, eh, lo que impulsa SUNEDU desde hace ya algunos años, y este es un mensaje también para las universidades que están en este camino, que buscan esta etapa de licenciamiento, que la persiguen, pero los estándares son importantísimos. Le agradezco, señor Daniel Navarro, vocero de SUNEDU, por habernos explicado estos alcances, y, eh, bueno, que, que continúe el trabajo de SUNEDU, ojalá que las, los obstáculos, eh, sean, digamos, de algún modo, eh, parte del debate político, pero que no, no sean obstáculos permanentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, y muchísimas gracias. Quedamos atentos en todo caso para complementar la información. Muy amable. Hasta la próxima.